Estaba pretendiendo el que le dieran alguna concesión o le otorgaran algunas pruebas dentro de un proceso disciplinario que se surtía contra él en la inspección general por una queja, por haber hecho algunos señalamientos o señalamientos, algunas declaraciones contra un funcionario público, particularmente contra el alcalde de Chía. En esta reunión en la que participaron el señor coronel Ciro Carvajal, el señor coronel Flavio Mesa y un señor mayor John Santos Quintero Landines La dirección general se permite informar que desde hace 10 días, cuando la periodista Vicky Dávila me dejó conocer a partes de esta conversación, de esta reunión, de esta grabación recibí en medio magnético y al día siguiente esa grabación fue enviada a la Procuraduría General de la Nación para que se iniciara con la mayor celeridad dicha investigación, circunstancia por la cual llamé y me comuniqué con el propio señor Procurador General de la Nación. Ante los hechos conocidos en la mañana de hoy, la dirección ha tomado igualmente la decisión de apartar del cargo como secretario general al señor coronel Ciro Carvajal Igualmente ha sido apartado del cargo el señor coronel Flavio Mesa Castro y el señor mayor John Santos Quintero Landines La investigación incluido dentro de la misma de ser necesario el director general de la policía está en manos del señor procurador general de la Nación La investigación, instancia en la que no tenemos la más mínima duda, sabrá no solamente instruir, sino llegar a fallar sobre la misma Quiero decir que no solamente todos los policías de Colombia, sino el país entero Tienen y seguirán teniendo toda la razón para creer y confiar en los procesos de justicia disciplinaria que realiza la Policía Nacional A través de la inspección general, hoy a cargo del señor mayor general Carlos Ramiro Menabravo Que este hecho que se ha presentado no solamente es un hecho inusual e inaceptable Y por ello reitero que desde el momento en que conocí el contenido de esa grabación He solicitado ya hace más de 10 días a la Procuraduría General de la Nación adelantar dicha investigación Frente a los hechos señalados, injuriosos, calumniosos y perversos del señor teniente coronel Contra su servidor, he reiterado la formulación de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación Para que igualmente desde el ámbito penal se investigue Quiero decirle a todos los colombianos que en su servidor solamente hay un ser humano Que escogió hace 38 años servir a la patria desde la gloriosa Policía Nacional Han sido 38 años de felicidad absoluta 38 años en donde nos hemos sentido pletóricos de realización personal y profesional Acompañados de una inmejorable familia Siempre nuestro sustento, nuestro apoyo Y debo decirle a los colombianos que este es su servidor Ni antes, ni ahora, ni jamás Traicionará la confianza que los colombianos nos han tenido Sin duda, debo decir que la infamia Es el arma más perversa que utilizan aquellos canallas Por querer en su afán de hacer daño Manchar la vida, el honor de quienes como su servidor Hemos jurado trabajar y servir a Colombia Sí señor, sí señor No tengo ninguna razón Sería darle un triunfo a la infamia Mi cargo ayer, hoy y siempre Está en la disposición exclusiva De nuestro presidente de la república Y el señor ministro de la defensa nacional El coronel Gómez Estará siendo objeto de la investigación Tanto desde la procuraduría En lo disciplinario Como desde la fiscalía En lo penal Desde el día de ayer Y con el señor ministro de la defensa nacional Le indiqué Que hoy iba a salir algo muy feo Pero que tuviera él Como todos los colombianos La absoluta certeza Que nunca hemos actuado de manera ilegal Y que tampoco vamos a permitir Ni conectar con ninguna expresión de ilegalidad Muchas gracias Solamente en apoyo De las operaciones Que realiza nuestro ejército Operaciones exitosas De las cuales ya hay Importantes resultados Y esta policía No se distrae Nunca estuvimos distraídos Hace 10 días La periodista me dejó conocer Lo contenido Parte del contenido En esa grabación Y hemos Hecho No solamente la continuidad De los procesos operativos Sino que dentro de este marco Hemos tenido la oportunidad De atender Y de qué manera Este proceso electoral Jamás habíamos tenido Un desempeño exitoso como este Y debo decirle Que en las últimas 24 horas Dos verdaderos capos Del clan Úsuga Han sido capturados Por la policía En este Que es sin duda Nuestro compromiso Indeclinable Contra la delincuencia Un sujeto Alias León Y el sujeto Alias El Flaco De alcance Internacional Uno de ellos Tiene Alcance Internacional Alias El Flaco Esto se logra Capturar Cuando venía Precisamente Del exterior Hacia Colombia Aquí en Al llegar Al Valle del Cauca Y también El otro Se logra Precisamente En Jurisdicción De Tarajá En donde tenía Su enclave Alias León Muchas gracias Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.